El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, de nuevo, tomó Jesús la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran. Tengo preparado el banquete. He matado terneros y reses cebadas. Y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras. Otro a sus negocios. Los demás les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera. Envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados. La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis convidadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los camareros, Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima Nuestra Madre. Hoy nos está visitando su santidad Juan Pablo II en sus reliquias. Sus reliquias, unas reliquias de primer grado, es decir, directamente de su cuerpo. Dios glorifica el alma y el cuerpo de los santos. Su alma, eso es la canonización, ya está en el cielo viendo cara a cara a Dios. Su cuerpo, igual que el nuestro, está destinado a ser glorificado con el alma por toda la eternidad y espera al final de los tiempos. Pero algunos, Dios hace que ya empiecen a recibir gloria aquí en la tierra. Imagínense ustedes que una reliquia, una partecita tan pequeña, perteneciente a San Juan Pablo II. Nosotros veneramos estas reliquias. Y Dios lo agradece, concediendo gracias, dones, concediendo hasta milagros, por intercesión de San Juan Pablo II de estas reliquias. Tengamos fe. Así, acerquémonos a Dios con toda confianza, como comenzó San Juan Pablo II, su ministerio petrino de Papa, con aquellas famosas palabras, no tengáis miedo. Hay que acercarse a Dios, y para eso Dios nos pone a los santos, como intercesores, como amigos suyos, para que le presentemos nuestras necesidades, nuestras peticiones. Necesitas un favor, necesitas la intercesión de esos que están constantemente en la presencia de Dios, viendo cara a cara a Dios, bajo el manto y la protección de la Santísima Virgen. Para que ellos expongan tus necesidades a Dios, a Dios, a la Virgen, acude a San Juan Pablo II. Ahora, al terminar la Santa Misa, vamos a dar, a venerar las santas reliquias de San Juan Pablo II. Pensemos en este Evangelio que acabamos de escuchar. El Rey, el Rey, invitó a unos, y no quisieron ir a la boda de su hijo. La boda de su hijo es la boda de Jesucristo. El Padre Eterno te está invitando, y mandó a sus criados, ese es San Juan Pablo II, el que te manda a Dios para decirte, ven al banquete, ven a la boda, ven a estar con el Rey, y con su hijo, y con la Reina, con la Virgen, nuestra Madre. Unos no quisieron ir. Tal vez algunos, teniendo aquí las reliquias de San Juan Pablo II, ni siquiera se molesten en venir a venerarlas. ¿Cómo quisiéramos haber estado cerca y haber tocado a San Juan Pablo II cuando nos visitó en los distintos países, donde cada uno pueda vivir, los que nos siguen por la radio y la televisión, pues en otros países también, cuando San Juan Pablo II caminaba por sus tierras. Quisieran haber estado, haber hablado con él, haberle dado la mano, haberle abrazado, haberle dicho algo, y haberle pedido tantas cosas. Algunos han podido, otros deseaban poder hacerlo. Hoy tenemos aquí, sigue estando él, pero no con la misma apariencia, y no nos habla igual que entonces, ahora es en fe, ahora es en sus reliquias, y su espíritu sí que está aquí. Por eso, cuando uno es glorificado y pasa al cielo, puede estar en muchos sitios a la vez, sin dejar en cada uno de estar totalmente presente. El rey, después salió a saludar a los convidados, en la sala del banquete, de los comensales. Pues, así como San Juan Pablo II está en la presencia de Dios, y sus restos mortales, una partecita de esos restos mortales, que van a ser glorificados por toda la eternidad, en el cielo, y nosotros, participando también de esa resurrección, y también de la resurrección de los cuerpos, también tendremos esa glorificación, es decir, estaremos en el mismo banquete, con San Juan Pablo II, pero él ya intercede, delante del Señor, por eso es el momento de venir, y postrarnos delante de sus reliquias, para venerarlas, y pedirle las gracias, los favores, y los milagros, que esperamos que nos concedan, la conversión de tantas personas, la fortaleza en nosotros, la salud, tantas cosas. Como saben, uno de los milagros, que hizo San Juan Pablo II, fue curar, a una religiosa, del mal de Parkinson, de la enfermedad, y solamente le pidió, y ya, hizo una oración, la oración a San Juan Pablo II, y con eso, se curó totalmente, por eso hay ciertas enfermedades, donde San Juan Pablo II, va a tener un poder de intercesión, muy especial, pero, hay algunos, que están enfermos, y piden, y piden, y nunca se curan, y hay otros, que piden, y reciben la curación inmediata, aquella religiosa, francesa, que cuando, le pidió, a San Juan Pablo II, y quedó curada inmediatamente, esa noche, durmió, y al día siguiente, se levantó totalmente, normal, y ya casi no podía trabajar, estaba como, endurecida, acartonada, por sus nervios, por el mal de Parkinson, ¿por qué a unos, les concede la gracia, y a otros no? Miren, depende, aquí dice, cuando salió, encontró a uno, que no tenía el traje, de fiesta, ¿cómo has entrado aquí, sin vestirte de fiesta? Es decir, no estaba preparado, para, ese encuentro, con el rey, para ese momento, de la boda de su hijo, entonces, hay algunos, que quieren, recibir, favores, milagros, pero no se preparan, ellos creen, que solamente es pedir, recibir, ¿para qué? Para seguir ganando dinero, para seguir una vida mundana, para seguir una vida, de pecado, igual que estaban antes, no amigo, por eso, y tú, ¿cómo te has atrevido? Y no respondió palabra, echadlo fuera de aquí, dice, el rey, aquel que estaba, indignamente, vestido, para la boda de su hijo, pero si tú, das un cambio de vida, si tú, empiezas a vivir, en santidad, y si tú, esa, salud, ese favor, ese milagro, que estás pidiendo, es, para un, amar más, servir más, y, dar tu vida, por Dios, y por los demás, a ejemplo, de San Juan Pablo II, entonces, no cabe duda, que Dios, lo que quiere, es, la santidad, de todos, y de cada uno, la conversión, de todos los pecadores, y la gloria de Dios, si es para eso, para lo que vas a emplear, tu vida y tu salud, ciertamente, que Dios concede, Él es bueno, pero, estaremos con el traje de fiesta, estaremos con la fe, de vida, estaremos con la caridad, tal, como para entregarnos, al amor, y al servicio de los demás, a la gloria de Dios, o solamente queremos nuestra curación, para sentirnos mejor, y seguir en una vida mundana, como antes teníamos, ahí es donde, a muchos les falla, porque les falta fe, les falta fe, yo creo, miren, hay, como podíamos decir, dos tipos de fe, hay una fe, que es creer, creer en Dios, y creer en su palabra, es la fe, diríamos, necesaria, para poder, orar, acudir a la misa, recibir los sacramentos, y demás, pero esa fe, todavía no es fe, como para recibir, los milagros de Dios, cuando los apóstoles, le pidieron, Señor, aumentanos la fe, les dijo, si tuvierais fe, como un granito de mostaza, diríais a esta morera, arráncate de raíz y plantate en el mar, y os obedecería, pero, seremos capaces de decirle a esta morera, arráncate de raíz y plantate en el mar, nos echamos a temblar, y si no pasa, eso es porque te falta fe, eso es porque te falta fe, pues sale, aumenta esa fe, acude, a venerar las reliquias, de San Juan Pablo II, póstate ahí, pídele esa fe, como la que él tenía, y tú verás, las maravillas de Dios, pues que esto sea lo que hoy vamos a hacer, pedirle a San Juan Pablo II, el aumento de la fe, pedirle tantas gracias, Dios es rico, en todo, en poder, en amor, en felicidad, en gloria, en bondad, por eso pidámosle a él, y pidámosle cosas grandes, entonces, ir a un banquete así, para contentarse con tomar, solamente no, yo solamente, una habita, me voy a tomar una habita, no quiero nada más, y todo lo demás que ha preparado para ti, ¿por qué no lo tomas? Dios tiene un banquete, ese banquete está servido, con toda clase de manjares, ¿cuáles son los manjares del banquete de Dios? La fe, la caridad, la esperanza, la paciencia, la fortaleza, la templanza, el amor hacia los demás, la comprensión, etcétera, etcétera, todas las virtudes, Dios quiere darte, pídele eso, esa virtud que más necesitas, fortalece tu fe, y tú verás, como Dios hace maravillas, Dios hace grandes maravillas, ahora hoy el Señor, nuestro Señor de los milagros, que tantos milagros ha hecho, a tantas personas, por intercesión, de su buen siervo, de su amigo, porque, San Juan Pablo II, no es un criado, en la casa de Dios, aquí, en la parábola que nos pone hoy, el Evangelio de San Mateo, mandó, a sus criados, a que, invitaran a todos, a que entraran a la boda, de su hijo, al banquete, pero él, no es, un siervo, es siervo, pero más que siervo, es amigo, es un amigo, íntimo, de nuestro Señor, y de la Santísima Virgen, por eso, el totus tuus, es el lema, que tomó él, en su, pontificado, todo tuyo, María, dirigido a la Virgen, es ese hijo predilecto, de la Santísima Virgen, y ese amigo, de nuestro Señor, Jesucristo, pues pídele, y verás, como él, es generoso, preparémonos, con esta Santa Misa, después, veneramos la reliquia, de San Juan Pablo II, y vamos, acrecentando nuestra fe, y nuestro, nuestro fervor, nuestra caridad, nuestro amor, a Dios, por intercesión, de San Juan Pablo II.